Bueno gente, pues parece claro, a algunos les gustará más y a otros menos, Ancelotti va a continuar, salvo que en estas últimas cuatro jornadas el desastre sea morrocotudo, en plan dejarse ir mal, perder todos los partidos, perderlos con estrépito, o que Florentino se la juegue peor que nunca a Ancelotti. O sea, una cosa muy soterrada de encuestas, de filtraciones, y no creo que sea el caso, porque hoy Ancelotti ha confirmado que sigue, porque se lo ha dicho el club, eso lo podríamos poner en cuarentena en otro momento, pero parece que es sincero y parece además que Florentino no se va a meter en esa campañita en contra del técnico para provocar el desgaste, sobre todo porque queda muy poquito tiempo. Si esto fuese mes de abril o mes de marzo, lo entendería, pero creo que ya no. Así que vamos a ver esas declaraciones de Ancelotti en las que asegura que sigue, y una cosa muy importante, lo del 9, hay un cambio ahí de discurso ilusionante, pero yo no me ilusiono ya con nada antes de una sumeriana, y alguna cosa también interesante de cara al partido de mañana, y a la transición que Ancelotti quiere hacer para el próximo año. Ahí creo que ha estado muy bien el técnico italiano. Venga, empezamos. Gracias. Usted ha dicho que quiere cumplir su contrato, que va a estar el próximo año, por lo tanto sugería a la próxima Juta, pero Brasil sigue soñando con usted. no sé si le llegan los mensajes pero sigue soñando con usted me gustaría saber si el club ya le ha garantizado que usted va a cumplir su contrato gracias pues ahí lo tenéis ¿qué tal? bienvenidos madridistas ¿cómo estáis? yo creo que no se puede decir de una manera más contundente más resumida más corta, más sencilla y más clara yo ya obviamente estoy al 95% seguro de que este hombre continúa bueno pues nada pues como vais a escuchar ahora él tiene una idea sobre la transición que no va a iniciar ni mucho menos porque según él y lo vais a escuchar la transición ya fue iniciada y como argumenta esta siguiente respuesta me parece muy bien hilada, muy bien elaborada y creo que tiene toda la razón del mundo porque claro, hay que verle actuar de la forma en la que como sacándolo de sus palabras creemos que actuaría en este próximo año pero insisto la teoría está muy bien que es esta y es cojonuda la práctica ya veremos ¿crees que la próxima temporada ellos también deben llevar el peso del equipo en los partidos de Europa? buena pregunta me costa mucho tiempo para responder yo creo que esta transición yo creo que esta transición ha empezado o no no va a empezar la próxima temporada esta transición ya ha empezado antes que yo llegué porque antes que yo llegué esta plantilla que ha dicho grandes cosas cosas extraordinarias ha empezado a perder pieza cuando salió Cristiano Ronaldo que era en 2018 desde ahí a poco a poco han empezado a llegar a jóvenes muy buenos de gran calidad a poco que cuando yo llegué esta transición ha seguido pudiendo a a Varane a Ramos en el tiempo a Marcelo a Bale a Isco todos jugadores que a poco a poco han sido recorazados jóvenes como he dicho con una calidad extraordinaria el año pasado Vinichus ha tenido más protagonismo a diventarse a que ahora después de dos años de titular indiscutible poco a poco ha empezado a tener más protagonismo el año pasado Camavilla desde el banquillo entrando en partidos importantes Rodríguez desde el banquillo este año Militao año pasado este año Rodrigo parece un titular indiscutible Camavilla parece un titular indiscutible también también lo puse en la televisión por emergencia Valverde parece un titular indiscutible Chouameni ha hecho un primer trato de la temporada como titular indiscutible entonces parece que la transición tiene que empezar la próxima temporada otra vez ya ha empezado desde años ese día también la próxima temporada obviamente los jóvenes van a tener más protagonismo aún más protagonismo que los veteranos un poco menos protagonismo es lo que pasa en una transición normal la transición tengo que aclarar que ha empezado desde mucho tiempo antes que yo vivía aquí de lo que me parece ese era en los próximos años cuando para esa transición el día que Modric Kroos Benzema Carvajal Nacho para 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 de jugar por este tipo sin embargo no contesta a lo que le pregunta Fernando Burgos que es lo de o sea de manera más concreta y lo que nos venimos preguntando en los últimos vídeos en esos partidos importantes por más que tú reserves a Kroos Modric y Benzema que ya después de esto queda absolutamente claro que los tres van a estar por más que los reserves y les des muchos menos minutos y entren en muchas más rotaciones y tal desde luego muchos menos minutos que en esta temporada en los partidos importantes que en los 20 partidos de estos vitales que tal van a jugar o no a jugar pues yo creo que o este hombre cambia mucho o van a seguir jugando y eso no deja de ser un problema para mí ¿por qué? porque y lo voy a hilar con la siguiente respuesta creo que Ancelotti no percibe lo que lo que muchos percibimos o no quiere hacerlo no lo creo porque sabe mucho más de fútbol que todos nosotros y no es tonto lo contrario es muy listo pero al hablar así de Karim Benzema a mí ya me genera la duda y lo explico después de la respuesta que no tiene sentido puede pasar un partido malo puede pasar que un jugador de este nivel no ha sido el sobro entonces entonces creo que Karim sigue siendo un cuadro muy importante una leyenda de este club eso es lo que pasa ahora es que uno se ve no acierta en un partido en el partido de el presidente como que un partido malo como que un partido malo la temporada es malísima y la tendencia es muy mala incluso en la final de copa que el Madrid gana y nos proclamamos campeones de copa después de no sé cuántos años la última estaba él también es que hay cosas que hay que reconocerle a Ancelotti desde luego pero no puedo decir que un partido malo en esa final de copa Benzema estuvo mal y en muchos partidos ha estado mal y en la ida contra el City si es el Benzema del año pasado al City le caen tres en el partido en el Bernabéu pero entonces esa percepción de Benzema es la que a mí me da mucho miedo la que a mí me preocupa para el próximo año o sea que lo siga viendo razonablemente bien o que puede fallar un partido y que siga Karim en la manera en que sigue ha sido al principio de la rueda de prensa pero te lo pongo ahora la pregunta de Miguelito el de la copa sobre lo del 9 no suelta prenda pero creo que al menos hay un cambio ahí con respecto a cuando le preguntaban antes en las que decía no estamos bien la plantilla está bien solo un 9 solo Benzema y tal mira si usted cree que se necesita un tema que ha fijado el partido para el próximo año y si quiere confirmar podría aceptar su rol de los cinco que dice lo que va a pasar la próxima temporada tenemos que esperar un poco creo que esto no es el momento es claro que lo estamos hablando con el club de lo que puede ser la próxima temporada de momento de momento lo que estamos haciendo es una evaluación de lo que ha pasado en el partido de miércoles de lo que ha pasado en esta temporada y de lo que ha pasado en estas dos temporadas entonces por lo que será el futuro tenemos que lo estamos hablando ya pero esto no es el sitio más adecuado para hablar para decir lo que estamos hablando estamos solo pensando que evaluando lo que haya hecho como he dicho el partido del último partido ha sido malo muy malo estamos todos volviendo por esto la temporada al momento ha sido una buena temporada en las dos temporadas han sido dos temporadas inolvidables y he dejado que termine la respuesta con esa última parte en la que ya no habla del nuevo y tal pero si se refiere a la temporada y al resumen que hace de ella que me parece bueno temporada último tramo temporada y dos temporadas que me parece muy acertado está muy bien es un buen resumen pero todo es matizable bueno muy matizable de hecho o sea lo de la liga ha sido una vergüenza injustificable ojo teniendo en cuenta el tema de los árbitros las designaciones los hijos de Negreira siguen ahí el problema sigue estando ahí el Jaime Latre el penalti contra el Valencia en el campo o sea todo eso lógicamente que determina una liga no para mí influye mucho pero no como los de Real Madrid televisión que están todo el día diciendo de manera machacona que el Madrid ha perdido esta liga por eso ni mucho menos o sea no tú puedes perder una liga así como en los mejores años del Negre y Gato por dos tres puntos y tal eso sí que era lo que escocía pero lo de este año es injustificable los 14 puntos es que no veo a otros entrenadores de verdad o sea ahí la responsabilidad es del técnico claramente porque el equipo se ha dejado ir porque no le has motivado lo suficiente o sea yo no veo otros técnicos tirando una liga como la que ha tirado el Real Madrid este año teniendo mejor equipo que el Barça y estando mejor en absolutamente todo reconociendo las cosas muy buenas que tiene Ancelotti pero ahí lo de las segundas ligas del técnico italiano lo del tema de la motivación lo de mantener a un equipo el segundo año de esa manera enchufadísimo es lo que a mí me preocupa de este hombre oye a lo mejor un tercero nunca hemos visto una tercera temporada de Ancelotti en Real Madrid a lo mejor es buena ojalá ojalá y yo creo que será la última y que además Florentino lo tiene así claro oye con este se irán también los Modric los Kroos y los Benzema y ya vendrá Hendrik y no sé qué y ya hablaremos por cierto de cuando venga Hendrik si Hendrik va a ser el sustituto de Benzema y no va a haber un delantero intermedio que es el que tiene que venir este verano que tiene que ser un bicharraco porque es es una cosa de locos pensar que después de Benzema venga chaval vente tú para acá con tus 18 años no puede ser el puesto de 9 en el Real Madrid es una cosa más seria que eso por mucho que confiemos en Hendrik y pensemos que va a ser este tío el próximo bicharraco sobre el partido de mañana dice que pondrá a los mejores jugadores porque han tenido tiempo para descansar equipo competitivo y que en todo caso las rotaciones las hará en casa contra el Rayo Vallecano porque es verdad que entre el próximo miércoles y el sábado que nos han cambiado los horarios ahí nos han dejado muy poquito tiempo para que se prepare el equipo hay pues precisamente por las pocas horas que va a haber de recuperación ahí sí que hará las rotaciones nada que os vaya muy bien dadle like si os ha gustado este vídeo suscribíos al canal por favor comentad compartid y nos vemos en el siguiente chao chao ¡Gracias!